La Universidad de La Salle llegó a Sabana de Occidente con su sede en Mosquera y los estudiantes son lo más importante. Es por esto que nuevos y antiguos contarán con una beca solidaria del 20% en su matrícula e inscripción gratuita para 2021. Mayores informes 317-857-3501, 317-857-3501. En Unisalle vivirás la mejor experiencia de tu vida. Matricúlate www.lasalle.edu.co. Vigilada a mi educación. Siete de la mañana con 46 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana. Pues tenemos una invitada muy especial, muy especial de la Universidad de La Salle. Este programa es de la Facultad de Ingeniería Civil. Con las ingenierías estamos acá. Hoy vamos a saludar a la doctora Alejandra para tenerla aquí en los micrófonos de Bacata Estéreo, porque el programa de hoy tiene que ver con muchos temas importantes. Doctora María Alejandra, con los buenos días. Bienvenida a Bacata Estéreo. Buenos días, Henry. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Radio Bacata. Bueno, ¿cómo amanece? ¿Cómo está hoy por allá en Bogotá ese clima? Está sabroso, está bien. No está... Bueno, frío. Frío, frío como estos días, pero... Pero bien, estamos bien. Bueno, usted es el perfil suyo, doctora María Alejandra, un perfil muy interesante. Magister en Ingeniería Durable y que medio ambiente, esto de medio ambiente, incluso lo estábamos tocando hace unos minutos con un diputado del departamento sobre temas que tienen que ver con los plásticos de doble uso. Hay una ordenanza que se está presentando para que esto se controle en el departamento de Cundinamarca. Usted está como candidata a PhD en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente y docente investigadora de la universidad. En ese orden de días y con ese perfil tan interesante, ¿hacia dónde se centra toda la actividad que usted desarrolla, doctora María Alejandra, desde el punto de vista, primero, educativo? ¿Hacia dónde están orientando ustedes todo ese conocimiento? Bueno, específicamente desde el área de los recursos hídricos, uno de los temas que estamos como muy enfocados, son todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso, digamos que vamos a hablar de lo de objetivo número 6, que tiene que ver con garantizar la cobertura de agua potable y saneamiento básico para todas las poblaciones, independientemente que se ubique en zonas urbanas o zonas rurales. ¿Y en ese orden de días, por lo menos en el proceso? No es el departamento, no la surta de Bogotá, pero no la restrigue. ¿Cómo serán las zonas rurales donde los acueductos son veredales, donde prácticamente las aguas muchas veces no son ni tratadas? Bueno, Henry, ya que lo damos, yo creo que a mí me parece que como académica, a mí me gusta contextualizar a los oyentes el por qué el interés en este tema. Hacia el año 2000, los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron ocho propósitos de desarrollo humano, que en su momento los denominaron objetivos del milenio. Y dentro de estos propósitos se pautaba una meta, que era la número 7 en ese entonces, que era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, como bien lo mencionas. Y como parte de ese propósito, se contemplaba ampliar el porcentaje de población con cobertura de agua potable y saneamiento básico. Se llegó al corte del año 2015 y los indicadores reportados a Colombia no nos fue muy bien. Y digamos que la problemática no era que no hubiésemos cumplido con las metas pautadas, sino que los porcentajes, sobre todo en zonas rurales, pues no eran alentadores. No se mostró un incremento con respecto a las cifras que se habían presentado años atrás. Entonces, miramos las cifras y, por ejemplo, mostraba que el 98% de la población urbana estaba conectado a un servicio de acueducto, mientras que el 72% de la zona rural apenas era la población o el porcentaje de población que lo lograba. Para el caso del alcantarillado, la cifra es más o menos 93% zonas coberturas en zonas urbanas, mientras que en zonas rurales hablábamos del 72%. Pero estas son cifras globales. Si nos enfocamos en ciertas zonas del país, por ejemplo, la región pacífica, solo el 30% de la población muestra coberturas a agua potable, mientras que en alcantarillado es solo del 10%. Entonces, además que esto fue un fenómeno mundial, pasamos de metas del milenio a objetivos de desarrollo sostenible, enfocándonos precisamente en el número 6, que dice que hay que garantizar, o dentro de las metas del número 6, es garantizar agua potable, saneamiento e higiene para todos sin discriminar suelo urbano o suelo rural. Y entonces, en ese orden de ideas, doctora, ¿qué está haciendo Colombia para mejorar el tema del agua, especialmente las zonas rurales? Bueno, una de las cosas por las que quiero empezar es que el gobierno se propuso hacerle seguimiento a la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues a través del plan de desarrollo. Y, por ejemplo, a través de la página www.ods.gov.co, todos los colombianos podemos corroborar esas cifras que yo les mencionaba hace un momento, en donde se decía para el año 2018, se contemplaba que el 76.6% de la población rural debía estar conectada al sistema de acueducto, pero pues que no lograbamos, apenas llegábamos al 71.5%, pero ahí lo positivo es que para el año 2019, este porcentaje de población rural conectada a estos sistemas se incrementa al 73.3%. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos, aunque seguimos desviados con respecto a la tendencia pautada, creo que sí están dando resultados todos los esfuerzos que se vienen adelantando, que no son solo parte del gobierno, sino también es de resaltar el papel que viene desempeñando la academia y otros centros o organizaciones de cooperación, pues que han contribuido para el mejoramiento de este problema. Que uno de los avances importantes también es que ahora ya contamos con el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico específicamente para zonas rurales. Esta política pública es muy importante conocerla porque tiene en cuenta que ahora hay que incluir a las comunidades antes de plantearse cualquier tipo de inversión o cualquier sistema que pueda contribuir precisamente a que poblaciones, por ejemplo, que por ser zonas dispersas, cuenten con dificultades, como usted lo mencionaba ahorita. Si los que estamos muy cerca tienen problemas, ahora imagínense los que tienen una dificultad mayor porque se encuentran en zonas dispersas, entonces el reglamento empieza a contemplar alternativas como por ejemplo pilas públicas, en donde dice, bueno, si no lo puedo llevarle a usted el agua a través de domiciliarias, pues venga yo le pongo un punto de toma de agua segura, en donde ese punto de toma la garantizo bien sea por red o bien sea a través de carro tanque, pero que la gente cuente pues con el servicio. Para el caso de saneamiento, por ejemplo, se estudian y se contemplan ya la evaluación de cisternas o de sanitarios que no necesiten de agua para poder operar y antes todas las heces y todas las orinas se utilizan como compost para derivarlos en diferentes procesos agroquímicos y demás. Antes, por ejemplo, los operadores rurales, por su condición legal, no podían acceder a subsidios. Ahora la página del viceministerio dice, acceda ya a subsidios para poder llegar y poder establecer esa necesidad. Y otra cosa que también es, y soy optimista, y es que una de las oportunidades que van a surgir de esta crisis de pandemia en la que nos encontramos, pues debe ser el incremento de la población conectada a fuentes de agua segura, porque pues la Organización Mundial de la Salud dice que es la manera principal de combatir el virus. Entonces, pues estamos avanzando y creo que seguimos apuntándole al logro de esa meta. Al 2030, el 100% cubierto en agua potable y saneamiento básico. Bueno, son muchos los temas que con usted se pueden hablar de este proceso y qué interesante que una mujer tan joven esté tan inmersa en estos procedimientos y tenga tanta experticia y experiencia, no sólo en la materia, sino en conocer la norma, la normatividad, que aquí en Colombia somos un país de leyes y si no estamos en la ley estamos fregados, así todas las cosas se puedan hacer, estamos fregados. Ya desde la academia, doctora, desde la academia, como la academia, y usted que me imagino que está en ese programa de aguas, que están manejando esta parte, ¿cómo aportaría la academia que los muchachos no sean simplemente citadinos haciendo este tipo de procesos y mirando cómo es que cae la lluvia, sino mirar cómo también salen al campo de la ruralidad a implementar este tipo de procedimientos? Bueno, para ponerte un ejemplo sobre el papel que juega la academia en todo esto, en noviembre del año pasado, varias universidades, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, nos unimos y desarrollamos el Congreso Latinoamericano de Jóvenes Profesionales del Agua, que este es un programa liderado por la Asociación Internacional del Agua, que es una de las más reconocidas en el gremio, y fue muy enriquecedor conocer propuestas de diferentes países en torno a tecnologías que se podrían implementar en entornos rurales, y que por supuesto le aportan soluciones a esta problemática. De hecho, la Salle organizó dentro del marco del evento un taller en donde invitamos a catedráticos, invitamos a operadores de los servicios que nos acompañaran, y fue el taller con mayor asistencia en todo el Congreso. ¿Eso qué demuestra? Pues que efectivamente este tema está dentro de las agendas, de personas, como usted lo mencionaba, de personas jóvenes, de estudiantes, pero también de personas con muchísima trayectoria, y pues considero que al fin de cuentas nuestro papel importante como academia es el de formar y capacitar talento humano con competencias suficientes para proponer estas soluciones que deben de ser sostenibles en el tiempo, y que pues creo que la universidad nos apoya mucho en todo esto, porque pues precisamente la visión es pues formar profesionales con sensibilidad y responsabilidad social. Estamos participando en proyectos, ya estamos, ahí tenemos dos libros listos ya para socializarlos, y una de las cosas también que me parece importante a través de estos medios, y ustedes como medios de comunicación, es decirle a la gente que si ustedes tienen comunidades organizadas y necesitan de asistencia técnica, nosotros como academia los podemos apoyar, tenemos estudiantes capacitados, calificados, con competencias suficientes para hacer sus trabajos de grado, sus pasantías, y poder por supuesto apoyar todo este proceso de mejoramiento de la calidad de vida, y pues digamos que también es una de las prioridades ahora, y es que la gente regrese al campo, pero pues hay que también garantizar esas condiciones de necesidades básicas satisfechas. Pues doctora María Alejandra, que interesante poderle partir con usted, los minutos son cortos para tanto de lo que se puede hablar en este momento, y tan importante este tema para la reactivación del campo, para que el campesino tenga un modo de buen vivir, para que la gente siga ese campesino que es el rico pobre del país, que se empodere y que se le den por lo menos los bienestares para que tenga esa posibilidad de quedarse allá. Nos agradaría mucho volver a contar en un próximo capítulo con usted, porque es muy importante este tema, el saneamiento básico, y en época de pandemia lo menos que se puede hacer es tener buena agua, por lo menos para lavarse las manos, ¿cierto? Así que muchas gracias por estar con nosotros. A usted Henry, muchas gracias por el espacio, un saludo para todos, y reitero, la Universidad de La Salle está para prestarles asistencia técnica, cuenten con nosotros en lo que necesiten, en lo que podamos apoyarlos, y por supuesto, cuando me inviten, aquí estaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Ocho en punto de la mañana, estamos en el programa de la Universidad de La Salle, los conversatorios de cada 15 días, de cada ocho días los jueves, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. La Universidad de La Salle llegó a Sabana de Occidente, con su sede en Mosquera, y los estudiantes son lo más importante. Es por esto que nuevos y antiguos contarán con una beca solidaria del 20% en su matrícula e inscripción gratuita para 2021. Mayores informes, 317-857-3501, 317-857-3501. En Unisalle vivirás la mejor experiencia de tu vida. Matricúlate. www.lasalle.edu.co Vigilada Min Educación. www.lasalle.edu.co